rafael amaya suele ser muy reservado con lo que respecta a su vida privada el actor mexicano quien cuenta con más de 3 millones de seguidores solo en instagram normalmente acude a las redes sociales para compartir contenidos sobre su trabajo este miércoles sin embargo hizo una excepción como pocas veces sucede el protagonista de la exitosa super serie de telemundo el señor de los cielos cuya novena temporada se estrenará en febrero publicó un vídeo en el que presume de la compañía de su pareja la gestora de talentos méxico-americana maritza ramos a veces las cosas llegan cuando se dejan de buscar escribió junto a la grabación que en pocas horas ya superaba los dos millones de reproducciones y los mil comentarios entre ellos el de la propia maritza tqm no tardó en comentar en su publicación algunos compañeros de amaya en el señor de los cielos también reaccionaron a la publicación como isabella castillo quien interpreta a diana ahumada en la historia fue a principios de 2023 cuando amaya habló por primera vez frente a cámaras de su noviazgo con maritza es una relación que no quiero hacer la mediática es una relación personal simplemente quería compartirles que si existe una mujer una compañera fiel que ha estado conmigo en las buenas y en las malas y es mi compañera mi cómplice y les debo la vida digo entonces en el programa rojo vivo